Oye, arrepentorio, esto es pa' bailar, 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 esto es pa' perrear, y échate pa' acá, si quieres gozado, tomale, pues al boquín te tron, si no baila, no me digan que no, si no tienes perro pa' bailar, pa' gozar, pa' vacilar, si te gustan, te toca el mago, en los megas te atrevo cantos, todos los bomberos tanguillados, porque ahora yo voy a gozado, esto es pa' bailar, esto es pa' perrear, y échate pa' acá, ¿Quieres gozar? Esto es pa' bailar Esto es pa' caerar y échate pa'ca ¡Vale! ¡No hay mojega! ¡En mi bola! ¡A Mayauca! ¡El más criminal! ¡Me comenzó! ¡Vale! Mámonos no se enfocan ¡En mi bola revolucionando! Ese es mambo que esta negado ¡Ese es mambo que esta ranqueado! De los países de las discotecas Todo el mundo pasa la chencha En los radios de la bocina ¡No lo tiene de la cabina! Esto es pa' bailar Esto es pa' perrear Y échate pa'ca ¿Quieres gozar? Eso es pa' bailar Esto es pa' perrear Y échate pa'ca ¡Vale mambo, sona mambo! ¡Dale mambo! El más criminal Me copian, copian, copian En mi bola En mi bola Eo A ti te gusta el mambo Yo sé que quieres mambo Y si tú quieres mambo Yo estoy sobrado de mambo A ti te gusta el mambo Yo sé que quieres mambo Y si tú quieres mambo Yo estoy sobrado de mambo A ti te gusta el mambo Yo sé que quieres mambo Y si tú quieres mambo Yo estoy sobrado de mambo A ti te gusta el mambo Yo sé que quieres mambo Y si tú quieres mambo Yo estoy sobrado de mambo A ti te gusta el mambo Yo sé que quieres mambo Y si tú quieres mambo Yo estoy sobrado de mambo A ti te gusta el mambo Yo sé que quieres mambo Y si tú quieres mambo Sonamos. Dale, monto. Vitalicio. Del 1 al 5, vacío. Vamos a prenderlo. Ay, sí, es él. Sigo adelante. Vamos a prenderlo. DJ Vizcocho. Mío. María Chibuda en la casa. Vamos a hacerlo ahora. El más criminal. Yeah, yeah. Créer en la casa. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo. Vamos a prenderlo. Chéreo, chéreo. Chéreo. Chéreo, chéreo. ¡Suscríbete!